Queridas compañeras, compañeros, compañeres, buenos días, bon día, vos días, Egunon. En las últimas elecciones generales del 23 de julio del año pasado, la gente progresista de nuestro país se movilizó de manera masiva para frenar la posibilidad de un gobierno conformado por la derecha y la extrema derecha. Estoy plenamente convencida de que aquella noche mucha gente decente en nuestro país respiró aliviada conforme avanzaba el recuento y veía alejarse la posibilidad de un gobierno PP-Vox. Creo también que muchas personas confiaban en que el nuevo gobierno continuaría con las medidas de transformación social impulsadas por el primer gobierno de coalición. El primer gobierno de coalición de la democracia reciente, que era también el primero en el que se lograba romper la cláusula de exclusión histórica que mantuvo a la gente que pensaba como nosotras fuera de las posiciones de poder durante 80 años. Sin embargo, este año ha demostrado que cuando se conforma un gobierno en el que solo manda el Partido Socialista, en el que no hay ruido, como ellos lo llamaban, en el que no hay presión, las únicas medidas que adopta ese gobierno son prácticamente las mismas que podría tomar un gobierno del Partido Popular. En este año, el Partido Socialista ha renunciado a los avances feministas. Ha dejado claro que piensa que la vivienda debe ser un negocio para los rentistas y los bancos. Ha permitido que un fondo buitre como BlackRock compre el 20% de una empresa estratégica como Naturgy. Ha mandado un avión de las Fuerzas Armadas a recoger un ultraderechista venezolano mientras deportaba a 30 activistas saharauis, incluidas mujeres y niños. Nos ha intentado colar un recorte en las pensiones de las personas que cobran el subsidio para mayores de 52 años. Habla de deportaciones masivas y planea construir centros de detención en aeropuertos abandonados. Y se propone aprobar bajas flexibles para que vayamos a trabajar enfermas y jubilaciones flexibles para trabajar hasta la muerte. Caso aparte es el hecho de que recientemente hayamos conocido un nuevo caso de corrupción bipartidista en el seno del Partido Socialista. Creo que nadie puede creer que presuntamente el número 2 del Partido Socialista estuviera metiendo la mano en la caja en lo peor de la pandemia y nadie en el Partido Socialista lo supiera. El PSOE vuelve a demostrar que como el Partido Popular piensa que las instituciones y el dinero de todas es suyo y que puede hacer lo que quiera con él. Y por supuesto en este año el Partido Socialista ha entregado el Consejo General del Poder Judicial a la derecha legitimando de este modo la guerra sucia judicial que lleva años persiguiendo y desprestigiando a Podemos, al independentismo y al activismo social y político. Con este acuerdo se han laminado las posibilidades de transformación social en España teniendo en cuenta que en pleno siglo XXI los avances sociales y los derechos ya no se frenan poniendo tanques en la calle sino con golpes judiciales a la democracia, como vimos con la ley solo sí es sí. En este contexto en el que es evidente que sin presión el Partido Socialista está muy lejos de actuar como la ciudadanía progresista de nuestro país espera, considero como secretaria general de Podemos que nuestra organización debe ejercer su poder al máximo y exigir al Gobierno que al menos, al menos, respete mínimamente el mandato que las urnas dieron el pasado 23 de julio. En ese sentido creo que hay millones de personas decentes en España que votan a Podemos pero también a otras formaciones políticas que no pueden entender que el Gobierno de España nos esté convirtiendo en cómplices del peor genocidio en un siglo, perpetrado por el Estado terrorista de Israel y que un año después hayamos sido incapaces de frenar la venta, la compra y el tránsito de armas con destino a Israel. Y del mismo modo, esas personas no entienden que un Gobierno que se llama a sí mismo progresista no haga nada para frenar una crisis de vivienda sin precedentes. Una crisis que está comprometiendo los proyectos de vida de millones de personas en España. Personas que viven y trabajan para rentistas sin escrúpulos. La gente ha dicho basta. Basta de dejarse el sueldo en el alquiler. Basta de que los fondos buitre compren toda la vivienda disponible. Basta de que reine la especulación. Por ese motivo, y ya que en Podemos las decisiones relevantes las toma la gente, quiero preguntarles a los inscritos y a las inscritas si están de acuerdo con que Podemos ponga dos condiciones para acordar con el PSOE su voto favorable a los presupuestos generales del Estado que el Gobierno planea traer al Congreso próximamente. La primera, que el Gobierno rompa inmediatamente relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado genocida de Israel, incluido un embargo total de armas. Y la segunda, que atajemos de una vez por todas esta crisis de vivienda, bajando por ley los alquileres un 40%, prohibiendo la compra de vivienda a quienes no van a vivir en ella y desmantelando de una vez por todas los comandos escuadristas como desocupa. Creo que en este contexto es lo mínimo que se le puede pedir a este Gobierno para que pueda contar con el apoyo de Podemos. Así que desde aquí os animo a participar en la consulta que estará abierta desde mañana martes hasta el próximo domingo 27 de octubre. Compañeros y compañeras, volvamos a demostrar juntas que lo que nos dicen que es imposible es posible, siempre que peleemos de la mano. Sí se puede.